¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy aquí en Chagón Live, vamos a hacer un nuevo episodio de South Park y la varita mágica. Así que nada, vamos a guardarlo, vamos a ver qué onda. Tengo que eliminar a este tipo de algore de mi Facebook. ¿Por qué no me interesan, hijo de tu madre? ¡Por supuesto! No eres un niño normal, hijo de tu madre! ¡Es tú, Man Bear Pig! ¡Ha! ¡Te tengo ahora! ¡Vamos a luchar hasta la muerte! ¡Que peleemos a muerte entonces! ¡Ah, Shux! ¿Cuándo vamos a encontrar un descanso? ¡Es dos mil! ¡Aaah! No puedo creerlo, ¿verdad? Jodida nunca. No puedo creerlo, ¿verdad? ¡Dos mil es muchísimo! Estoy con un traje de mierda. Que no hace nada. ¡No jodan! ¡Joder de la puta, güey! ¡Miren todo eso! No le pego putamente nada, güey. Pero vamos a irnos por el gran cañón. Que es lo único que se imagina que pueda ser fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero igual el traje gótico no hace ni una mierda. Entonces supongo que algo hice. ¡Vamos! ¡Me pega 200! ¡Y se cura demasiado! ¡No puedo creerlo! Le voy a tirar una poción de... De maná a nuestro querido brother. No. Una poción de... Salud, velocidad... De PP. No tengo. No. no tengo voy a atacarlo a él nuevamente no puedo creerlo, en serio no puedo creerlo, es como que no le dice absolutamente nada yo no sé si este sea la mejor opción la verdad no le hago nada no, no, es imposible chicos voy a dejar que me maten voy a dejar que me maten, en serio que me peguen, que me peguen, que me peguen, matenme, matenme matenme porque es ilógico como vas a matar a ese tipo, es imposible no, no lo voy a, ni siquiera le voy a hablar, me voy a ir de acá, voy a seguir avanzando en el juego es putamente imposible así que dejémoslo ahí por ahora no le hago absolutamente nada, voy a reclutar a los góticos que están acá o sea, es absurdo, es absurdo, realmente absurdo no le pego nada nada, absolutamente nada y es absurdo entonces espero con esto ya poder reclutarlos ustedes quieren que pruebe que soy gótico que vaya a una convención o a una charla y desafíe las normas sociales desafiar las normas sociales ya, ok intentaremos desafiar las normas sociales ¿un taco bell? ¿un taco bell? y me dice que tiene el spawn, pero no puedo, o sea, sinceramente es como que ¿qué mentira más grande es taco bell? eso, si no es un taco bell ah, pero yo le ayudé si, yo no hablo demasíada gente ¿y ahora qué? tienes bastante control de tu culo, ¿veis? y a ver, ¿qué me dice él? oh, entonces no sé, la verdad, el gorget sigue tirándome mensajes en mi Facebook eh, veamos entonces supongo que con esto ya completé esa misión eh pega un símbolo ofensivo en su mesa eh, qué raro ah, podría ser ahí arriba vamos a pegarlo mira, yo sé cómo te sientes, ¿vale? pero esto no va a solucionar nada tenemos que entrar dentro de ese taco bell y descubrir lo que está realmente pasando entonces ya sabré que era el que me metas en el taco bell quiero que me junte con él en el baño pero antes de esto tengo que cambiarme porque realmente este traje no protege absolutamente nada gracias 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 Gracias.